Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, cómo puedo amarte, enséñame tú. Hoy pongo mi vida, para que tú hagas, conforme a tu Espíritu, comiénzame a hablar. Que te puedo ofrecer, que tú ya no tengas, que te puedo dar, que tú no recibas. ¿Qué te puedo ofrecer, que otros no te hayan dado, si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, Espíritu Santo? Mi amado, mi amigo, cómo puedo amarte, enséñame tú. Hoy pongo mi vida, para que tú hagas, conforme a tu Espíritu, comiénzame a hablar. ¿Qué te puedo ofrecer, que tú ya no tengas, que te puedo dar, que tú no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer, que otros no te hayan dado, si tú eres mi luz, si tú eres mi amado? ¿Qué te puedo ofrecer, que te puedo ofrecer, que tú ya no tengas, que te puedo dar, que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer, que otros no te hayan dado, solo puedo entregar, mi vida como ofrenda? Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, tú que prometiste, siempre estar conmigo. Espíritu Santo, has aquí tu morada, anheló tu fragancia.